En su viaje por el viejo continente, Wilson Gómez evidenció el ambiente familiar que allí se vive alrededor de los juegos tradicionales, además que esta diversión iba de generación en generación. La idea nace hace dos años que tuve la oportunidad de asistir a la feria de juegos tradicionales más importante del mundo que se realizó en París. Allí noté la importancia que en Europa le dan a todo el tema de las tradiciones, de la cultura y fue muy gratificante ver cómo en torno a estos juegos tradicionales muchas familias se reunían y podían compartir tiempo de calidad. Me quedó más o menos sonando el poder hacerlo. Allí nació la idea de compartir ante el mundo que Colombia es un país de tradiciones. Es muy importante que los boyacenses podamos tener un museo y no solo los boyacenses, los colombianos, donde podamos compartir tiempo de calidad en familia en torno a estos juegos que han divertido a tantas generaciones. Don Wilson cuenta cómo se desarrollaría este museo. Bueno, el museo consiste inicialmente en tener la historia de cada uno de los juegos tradicionales, donde se juegan, donde se practican y al mismo tiempo encontrar piezas de cada uno de los países. Es muy diferente un trompo de Colombia a un trompo de Suiza, un trompo de Alemania, un trompo de Italia. Cada uno tiene su forma y su modo de jugar. Vamos a encontrar los nombres de cada uno de estos juegos, de la coca, del yo-yo, de la pirinola. Pero al mismo tiempo encontraremos juegos tradicionales colombianos como cómo se practica el yermis, la golosa, el stop, el rejo quemado. Este escenario rescataría aquellos juegos de antaño. La idea es que las personas cuando entren tengan una vivencia, que las personas pues retrocedan unos años y recuerden su infancia con mucha alegría. Y qué mejor que hacerlo pues al lado de sus hijos, que les puedan contar esas historias que pasaron cuando jugaban trompo, cuando jugaban coca, cuando jugaban yo-yo. Allí también se podrá evidenciar el proceso de elaboración de estos pasatiempos. Van a trabajar en la fabricación de estos juegos tres personas. Tenemos tres artesanos del municipio de Nobsa, los cuales la idea es que después del recorrido las personas tengan la oportunidad de ver en vivo cómo se procesa la madera, cómo de una forma artesanal se puede tornear cualquiera de estos juegos. Wilson espera que las nuevas generaciones continúen con ese sentido de pertenencia. Y que esperamos pues con este museo nuevamente comience el auge para practicarlos así como era antes, ¿no? Recuerdo pues que antes era por meses que se podían practicar. Uno tenía las canicas en enero, en marzo era el yo-yo con el tema de coca-cola, en julio era el trompo, en agosto era la cometa. Entonces eso es lo que queremos con este museo. Se espera que el museo esté listo a inicios de diciembre de este año y una vez pase la pandemia se puedan acercar a conocer una atracción más que Nobsa ofrece.